¡Recibimos desde Cuenca a Paul Bravo DJ! Aquí en el Top DJ Ecuador Así es, tome posiciones, nuestro querido tercer participante Desde Cuenca, obviamente ¿Cómo estamos de esos ánimos, Paul? ¿Nerviosos? No, tranquilo Vamos a dar el todo por el todo esta noche, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, Lorenita, su turno de presentarle, por favor Damas y caballeros, DJ Paul Bravo ¡A ver lo que pueden hacer esas manos! Paul DJ ¡Let's get ready to run! ¡No, Paul DJ's at one all! ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! ¡Cumbia, cumbia mexicana! ¡Cumbia, cumbia! Top DJ's Ecuador ¡Sin rompeas! Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé ¡Chumbia delé cupoces! ¡No es la mercuria! ¡Ave, ha, que sabor! ¡Cumbia! Gracias por ver el video. 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 Paúl, 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 Paúl DJ.